Hola gente YouTube, yo soy Kral y en esta ocasión les traigo este nuevo tutorial en el cual nos vamos a enfocar lo que es en la consola Playstation 2 y usaremos lo que es el nuevo exploit por medio de un DVD que le lleva aquí, obviamente esto es para las consolas Playstation Slim que sean compatibles con este método para poder hacer uso de lo que es esta aplicación que se inyecta directamente en la Memory Card que le llaman Fortuna o Fortuna en este caso, aquí como vemos en pantalla, este es un nuevo MS Boot con algo que tiene sus ventajas también tiene sus desventajas, pero bueno, entonces les voy a mostrar como instalarlos, si ustedes requieren más información les voy a dejar en la descripción del video todo lo necesario, sobre todo más bien todo el link que no es más que nada para poder hacer este método y ustedes encuentren allí los archivos, entonces aquí esta página pues les describe que es lo que hay que hacer aquí está como instalar, como se ejecuta, como copiar de la Memory Card a otra, a una advertencia, a los créditos y aquí está todo esto en disponible y aquí están los recursos, ahora importante, aquí en donde dice Warning atención, dice, este Fortuna es solo para usarse en consolas Playstation 2 Slim entonces, nos dice, una vez que se instale en tu Memory Card, esta no puede usarse en una Playstation Fat entonces, podría dañarse ciertos archivos de tu Memory Card, entonces, repito, esto es exclusivo para las consolas Playstation 2 Slim, que sean compatibles con el método de arranque por medio de DVD para poder usar lo que es el OPL en fin, otras aplicaciones que ahorita vamos a ver que es lo que se instala una vez que hayamos descargado lo que son los archivos, tenemos esta carpeta aquí en pantalla, le damos extraer, yo me gusta extraerla con el mismo nombre de la carpeta entramos y que tenemos aquí, todo esto lo vamos a copiar vamos a darle derecho a copiar y vamos a insertar una memoria USB en formato FAT32, debe ser en FAT32 entonces aquí le vamos a dar en pegar en la raíz de la tarjeta, perdón, en la raíz de la USB le damos en pegar todo eso debe de ir, ahí no tenemos que hacer absolutamente nada más entonces vámonos a lo que es a retirar la misma USB y todo se hace directamente en la consola, es lo único que tenemos que hacer y ya estando en nuestra consola vamos a proceder a colocar nuestra memoria memory card en el puerto correspondiente en el puerto 1 y vamos a colocar nuestro DVD que ya hemos grabado para poder arrancar lo que es el ULauncher y vamos a colocar en el puerto USB nuestra memoria entonces estando aquí nos vamos a configuración del sistema en configuración de sistema nos vamos a donde dice idioma en idioma seleccionamos y le ponemos en inglés después le cambiamos al español o el idioma que ustedes están manejando y regresamos y nos vamos a donde dice browser y vamos a verificar que nuestra memory card no tenga ningún archivo correspondiente al mcboot o cualquier otro tipo de arranque desde la memory card si fijan tenemos archivos de sistema archivos de juego no tenemos absolutamente nada más una recomendación y esto es de ley deben de tener ahí donde dice 6104 kilobytes deben de tener un espacio mínimo de 3 megabytes o de 3000 kilobytes esto es porque vamos a copiar una gran cantidad de archivos a la memory card y van a ocupar ese espacio entonces les recomiendo que usen una memory card con al menos 3 megabytes o 3000 kilobytes de espacio entonces presionamos el botón círculo para cerrar esto y cerramos nuestra bandeja del disco para que lo empiece a leer y presionamos círculo para cerrar aquí una vez que nos haya cargado lo que es el launcher entonces vámonos a lo que es donde dice file browser presionando círculo aquí nos vamos a donde dice más que es nuestro puerto usb presionamos círculo aquí nuevamente para entrar y nos va a aparecer las carpetas y nos va a aparecer lo que es el fontuna en mi caso tengo un relajo en mi usb no le hagan caso recuerden que debe estar formateado en FAT32 si no no va a poder leerlo la consola playstation y nos vamos aquí donde dice you launcher en esta carpeta presionamos círculo para abrir y nos paramos en donde dice working se debe de iluminar en rojo presionamos círculo nos manda lo que es el menú principal del launcher nuevamente nos paramos donde dice file browser presionamos círculo y nos vamos nuevamente a la carpeta más y buscamos el archivo que es fontuna guión r2 extensión psu seleccionamos el botón r1 donde decimos y seleccionamos con círculo donde dice copy y subimos a la carpeta que tiene dos puntos y un slash entramos con círculo y nos vamos a la carpeta de nuestra memory card en este caso la tengo yo en el puerto 0 que es el puerto el primer puerto a la izquierda de la consola entramos y si se fijan tenemos yo tengo esto es por debido a los este las carpetas de datos que yo tengo regresando estando aquí pues nos vamos nuevamente nos paramos o nos colocamos donde está la carpeta de los puntos que es la primera presionamos el botón r1 y vamos a pegar el archivo fontuna pero vamos a pegarlo donde está esta palabra que es psu paste vamos a seleccionarlo con círculo y comenzará a copiar todos los archivos esperemos a que termine listo ya terminó de copiar si se fijan en la parte superior derecha de los 6 megabytes que tenía ya solo quedan 3.4 megabytes es importante que tengan al menos 3 megabytes disponibles en su memory card una vez hecho esto pues simplemente seleccionamos aquí y regresamos aquí que vamos a hacer en nuestra consola abrimos la bandeja abrimos la bandeja y reiniciamos nuestra consola una vez que nuestra consola sea reiniciado nos vamos a donde dice system configuration y nos vamos a donde dice idioma o language y regresamos a nuestro idioma que nosotros queramos en este caso español regresamos y presionamos círculo para ir atrás y nos vamos a el navegador y aquí vamos a hacer una pequeña pausa en mi caso tenemos que entrar bueno tenemos que entrar primeramente a la memory card y después salir para poder cargar el exploit en mi caso yo tengo que entrar y salir rápidamente porque si la dejo ahí que carguen todos los iconos de las partidas que se encuentran dentro de la memory card se va a trabar y no va a arrancar absolutamente nada entonces si ustedes pueden hacer eso de que entren a la memory card es pena que se carguen todos los iconos y después salen les va a cargar el exploit así debe de funcionar entramos salimos y listo entonces yo voy a entrar salgo nuevamente y salimos otra vez y si se fijan ya ya cargó lo que y la consola se reinicia y vuelve a aparecer lo que es ya Fontuna que entre entre corchetes es el free mc boot este entonces esto es una de las otras desventajas que yo encontré en mi caso encontré este caso en el cual no tengo que esperar a que carguen los iconos de las partidas que se encuentran en la memory card tengo que entrar y tengo que salir entonces cada vez que iniciemos nuestra consola pues obviamente tenemos que entrar a la memory card y después salir no es como el mc boot que instalamos al principio en el primer video que hice donde inmediatamente con la memory card adentro cargaba lo que era el exploit entonces y aquí obviamente tiene varias lanzadores tiene el ULauncher el SR el Open Playstation 2 Loader el Simple Media System el Launcher Disk reiniciar Fontuna apagar la consola y la configuración de Free MC Boot vamos a probar el Open PS2 Loader para ver como funciona esperamos listo ya cargó lo que es el OPL es el que como sabrán es el lanzador común para juegos de Playstation 2 y lo vamos a configurar vamos aquí a Settings presionamos X y normalmente esto viene en Off lo ponemos en Auto no pasa absolutamente nada si ustedes van a usar un disco duro también aquí le ponen en Auto entonces eso es lo que vamos a modificar y este no hay absolutamente nada más no hay nada de idioma presionamos en OK y le damos aquí donde dice Save Change dice que se ha salvado la memoria y presionamos círculo y una vez hecho eso presionamos círculo para que nos muestre los títulos que se encuentren en nuestra memoria USB en este caso solo tengo tres vamos a probar el Marvel vs Capcom 2 que es más rápido de cargar listo ya cargó este título ya está corriendo un título que está corriendo desde una USB si presionamos el botón Reset obviamente reiniciamos la consola y obviamente tenemos nuevamente que cargar lo que es el exploit entramos salimos salimos nuevamente y ya nos cargamos y ya nos carga lo que es una alternativa para tener lo que es nuestra consola Playstation 2 Slim con este tipo de aplicaciones yo soy Crash y nos vemos en otro video y nos vemos en el próximo video No.